Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de 5 mil millones de dólares a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia. Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de dos partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin? Al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial. Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía. La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos. Pese a esto y según el acuerdo con la Comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Hodelson, investigadora de Mercado Center, no harán solos. También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo. Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.